¿Qué es el juicio político? Entonces, hacían números. La violencia creada en las calles del país, haciendo insostenible la gobernabilidad del poder ejecutivo. Esta situación está siendo promovida por la oposición y los militantes políticos, que están perdiendo todos los privilegios y negociados adquiridos durante décadas de corrupción, debido a que el nuevo gobierno del libertario está acabando con infinidad de robos al pueblo y con las cajas negras con las que se financiaba la política. Hace unos días, se acaba de terminar una auditoría contable en el Estado y se descubrieron múltiples delitos y deudas millonarias por parte del gobierno saliente. Por lo cual se viene un tsunami de denuncias penales y batallas judiciales, en las que muchos de los exfuncionarios y punteros políticos de la oposición terminarán presos por la alta carga probatoria en su contra. Las reformas de Javier Milley en Argentina son fuertes y profundas, sus cambios estructurales están tocando más de 80 años de oscuros negocios políticos, y el León se está enfrentando a la corrupción de personas sin ley ni moral, que están perdiendo todos sus negocios y privilegios que mantuvieron durante décadas, enriqueciéndose a costa de la miseria y pobreza de un pueblo que era fuerte y próspero antes de su llegada al poder. Por lo cual, debemos estar todos preparados para lo que pueda ocurrir las próximas semanas, debemos cuidar y proteger la democracia, el futuro de nuestro país y de nuestras familias depende de nosotros. Seamos todos responsables, cuidemos al país y al presidente. Estamos viviendo un momento histórico y debemos ser conscientes de ello. ¿Qué pensás de las maniobras actuales de la oposición? ¿Qué te parecen sus declaraciones y sus acciones destituyentes? Los leo en la caja de comentarios. Los invitamos a unirse a nuestros grupos de Telegram y de WhatsApp y a suscribirse a este canal para construir una comunidad que genere conciencia y debate respetuoso entre todos sus integrantes. Dejaremos los links más abajo en la descripción del video. Si te gusta el video y el canal, por favor déjanos un me gusta y un comentario. A continuación les compartimos una reflexión del periodista Jonathan Viale sobre este tema. Desde ya, muchas gracias. A ver, ¿conocen la historia del flautista de Hamelin? Es conocida la historia, ¿no? 1284, la ciudad de Hamelin, Alemania, estaba infestada de ratas. Ratas, diría Milley, ¿no? Y un buen día apareció un desconocido que ofrece sus servicios a los habitantes del pueblo. Al tipo les dice, ¿quieren que los libere de las ratas apestosas que invaden vuestra ciudad? Son 100 monedas de oro. Ok, los pueblerinos tardaron en conseguir la plata, pero terminaron aceptando la propuesta y pagaron. Entonces el desconocido comenzó a tocar la flauta. Tocaba la flauta y todas las ratas salían de sus cuevas, de sus agujeros, de sus escondites. Y caminaban hacia donde la música sonaba. Impresionante. Una vez que todos estos roedores asquerosos estaban ahí reunidos en torno al flautista, este tipo comenzó a avanzar hacia el río. Y avanzó, y avanzó, y las ratas iban atrás de él. Y bueno, perecieron ahogadas, ¿no? Así que el desconocido había cumplido su misión. Las ratas ya no estaban entre las calles de la ciudad. Pero había un problema. Las ratas estaban muertas ahí contaminando el río. Y el río lo usaban todos para beber y para comerciar. Año 1200. Entonces el hombre vuelve para reclamar su recompensa. Y los aldeanos le dicen, no, no te pago nada. Dejaste todo el río sucio. Maestro, usted nos prometió no más ratas, pero nunca nos dijo que nos iba a infectar de ratas muertas el río. Nuestro río. Entonces el cazador, muy enojado, abandonó el pueblo sin una sola moneda de oro. Pero volvió. Volvió después en búsqueda de la venganza. Claro, mientras los habitantes del pueblo estaban en la iglesia, el hombre volvió y otra vez tocó la flauta. Tocó la flauta, tocó la flauta, con esa música tan extraña. Y esta vez fueron los niños, los chicos, las chicas, los que los siguieron al compás de la melodía, uno a uno fueron abandonando el pueblo. Terrible. El flautista de Hamelin los llevó hasta una cueva y nunca más se los volvió a ver. La moraleja del cuento es simple, pero es conocida. Mucho cuidado con los charlatanes, muchachos. Ojo con los que venden soluciones fáciles, mágicas para los problemas complicados. Mucha atención con aquellos que vienen a solucionarnos la vida tocando melodías que suenan lindos, suenan bien, pero que después terminan mal. Mucho cuidado con esos productos que no venden en la tele, ¿viste? A la noche. Esos polvos mágicos. Ninguna solución es definitiva a problemas complicados y mucho menos en el corto plazo y sin esfuerzo. Yo digo que los flautistas son aduladores, son parlanchines, son charlatanes, son demagogos y saben mentir. Las crisis son como voces que nos señalan dónde hay que proceder, dónde hay que actuar, ¿no? En cambio, los problemas un poco tapados y guardados son como el flautista de Hamelin, ¿no? Que te tocan la flauta y vos crees que todo es flauta, vas allá y se ahogan todo después. Yo tengo mucho miedo a los flautistas de Hamelin en cualquier tipo de campo de la sociedad porque son encantadores. Si fueran de serpiente, lo dejaría, pero son encantadores de gente y las terminan ahogando, ¿no? Es decir, si vos vas a jugar el campeonato, querés salir campeón, ¿qué pasa ahí qué? ¿Te pegás un tiro si perdiste el primer partido? Mirá Argentina, el último mundial. ¿Acaso no perdió el primer partido? ¿Cuánto partido perdiste y cuánto partido ganaste? Más o menos. ¿En dónde? Acá, en estos 70 días. Yo creo que el tema es que vamos invictos. El problema es que el círculo rojo no la ve. No la ve. Digo, si querés te lo hago con el ejemplo también de lo que fue el debate con Maza. El círculo rojo vio una cosa y la gente en las encuestas dijo 85-15 ganamos nosotros. Bueno, esta vez no puede fallar. Hubo en la historia argentina muchos flautistas de Hamelin. Muchos, ¿eh? Muchos. El otro día decíamos que la sociedad argentina se siente abandonada, ninguneada, ¿te acordás? Traicionada, boludeada, burlada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque todos los gobiernos, todos, ¿eh? Todos. De distinto color político, tarde o temprano los terminaron decepcionando. Y yo tengo mucho miedo. Yo me acuerdo de La Rúa. De La Rúa era una gran esperanza. Y había dicho que el 2001 iba a ser un gran año. La Argentina ya no tiene riesgos. La Argentina es segura y previsible. Ahora podemos crecer en paz. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Bueno, alto flautista de Hamelin. Pero no era De La Rúa. Después vino Dualde. Y Dualde dijo, no, yo soluciono todo rápido. Y el que depositó dólares... A ver. Quiero decirles que van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. Es decir, el que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Bueno, otro chabullero más. Nunca aparecieron los dólares. Corralito, corralón. Bueno, después vino Kirchner. Yo decís, bueno, a ver, vamos con Kirchner. El progresismo estaba contento. Uy, llegó un tipo del sur. Es nuevo. Y prometió traje a raya para los evasores. Mantenimiento del equilibrio fiscal y traje a raya para los grandes evasores en la seguridad. Otro mentiroso. Otro flautista de Hamelin, Cristóbal López. Los evasores vivieron más felices que nunca con Néstor Kirchner. Y después vino Cristina. Y vos decís, bueno, Cristina, esta vez sí, Cristina, la calidad institucional, qué sé yo. Y dijo, no, bueno, la inflación que hay con Néstor la voy a bajar. Escuchá. Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26 por ciento, el país estallaría por los aires. Si realmente los números fueran una inflación del 25 al 26 por ciento, el país estallaría por los aires. Y la chocó Cristina y nos dejó 30 por ciento de pobreza, hizo un desastre. Y la corrupción cae y mintió. Y después vino Macri. Y vos decís, bueno, Macri sí, es el cambio. Por fin llega Macri y nos va. Y Macri también dijo, voy a bajar la inflación. Mauricio, una, por ahí uno de sus caballitos de batalla es frenar con la inflación, que es el gran mal de la Argentina en los últimos años. ¿Tiene alguna fórmula? ¿La puede explicar cómo hacer eso? Porque parece un problema difícil. No, ¿qué va a ser difícil? ¿Cómo se soluciona? No, no, no. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema, no va a ser un desafío. El desafío va a ser conseguirle trabajo a la gente. No, ¿qué va a ser un tema? No, la inflación la resuelvo en dos minutos, olvidate. Terminó con 54% de inflación, un desastre. Bueno, pero después vino Alberto. Y vos decís, no, pero Alberto sí, esta vez Alberto. Alberto la va a domar a Cristina. Y también dijo, voy a bajar la inflación y voy a poner en marcha la economía. Vengo a poner en marcha la economía y a defender tu salario. Hay dos maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Todos mentirosos, todos flautistas. Estamos hartos de los flautistas de Hamelin que tocan la flautita y te llevan al río. Siempre pasa lo mismo, chocamos, chocamos, chocamos. Confiamos y somos engañados. Confiamos y somos engañados. Entonces, voy a contarles mi temor. El temor que creo que tiene la mayoría de la sociedad argentina es que la sociedad que votó un cambio fuerte, esta vez sí, votó un cambio, uff, extremo, total, como mi ley, y es que otra vez sean traicionados, seamos engañados. Y yo no quiero eso. Yo no quiero eso. ¿Por qué ganó mi ley? Mi ley ganó porque en Argentina se lastimó seriamente el contrato social con la política, porque se dañó para siempre la relación representante-representado. Porque la gente se jodió con la política, ¿no? O sea, nadie le cree a nadie. Nosotros ya lo decíamos. No le creen ni a los políticos, ni a los jueces, ni a los sindicatos, ni a los periodistas nos creen, ni a la iglesia, ni a nadie. O sea, a ninguna élite de poder. Mi ley fue, yo te diría, el vehículo que encontró la sociedad para manifestar su bronca, su desconfianza, su hartazgo. Sin embargo, vemos en 74 días que aparece la misma máquina de impedir de siempre. ¿Cómo lo ves vos? Amigo, esto está terminado. Esto está terminado. No hay ninguna posibilidad de reversión. Esto es una locura. No hay nadie serio en el mundo que puedan decir, ah, qué interesante lo que está pasando en la Argentina. Desde su concepción anarcocapitalista. Que es una concepción ridícula, absurda, de una secta, de una secta muy menor en el mundo, que no tiene ni un concejal. Por eso no lo entienden los ministros, no lo entiende Macri, no lo entiende la vicepresidenta, no lo entiende vos, no lo entiende el pueblo. Esto está terminado. Tenemos que pensar cómo seguimos. Tienen que pensar los radicales. Tenemos que pensar los peronistas. Quedamos los peronistas. Quedamos los peronistas organizando el peronismo y haciendo un plan de gobierno peronista, que lo tenemos que tener cuanto antes. ¿Cuánto antes? Ya, esto está terminado. Dos meses. ¡Dos meses! Esto está terminado. ¿Se puede ser tan golpista? Es increíble. Mirá acá a Macri también, ¿eh? Pero tan rápido, tan fuerte. Yo nunca lo vi. Además, Morisno, que está condenado por peculado, que destruyó el INDEC, que tranzó con la barra de River, esa bandera de Clarín, que andaba enfierrado en las reuniones. Dale. Que repartía guantes de box en papel prensa, ¿te acordás? Que decía guante, ¿no? Que insultaba a las mujeres. Que vos callate, que sos mujer, decía. Violento, misógino, machista. Y ahora viene y nos dice que un gobierno que lleva dos meses y diez días está terminado y que tiene que asumir el peronismo. Lo mismo que hace el escritor K. Mempo Giardinelli. Escuchá. Yo creo que lo mejor que le podría pasar al país es que este hombre deje de ser presidente. Espero que no sea por ninguna cosa que lo afecte en su vida personal, pero sí en términos políticos. Creo que pedir la renuncia de un sujeto como este, un presidente, tan dañino como está haciendo, es absolutamente democrático. Yo soy un demócrata. Yo soy un demócrata. Me encantó como la remató. Yo soy un demócrata. El tipo está pidiendo que se vaya el presidente a los dos meses. Pero yo soy un demócrata, dice. Qué simpático, ¿no? Giardinelli se llama. Mempo Giardinelli. Es el mismo, es un filósofo, un escritor, que había pedido eliminar el poder judicial, así como lo escuchás, eliminar el poder judicial cuando Cristina era presidente. Pero hay más. Fíjate lo que dijo, lo tenés a Carlos Belloso, el actor. El actor. Me escuchá. Entonces, esas protestas, el 24 de marzo, va a haber un pequeño estallido. Va a haber un pequeño estallido. Yo soy de... Justamente, bueno, no lo voté y estoy en contra de este gobierno y quiero que haya un paro indeterminado para sacarlos del poder porque realmente están haciendo mucho daño. Y ese daño que están haciendo ahora va a proyectarse en el futuro. Bueno, ya hay fecha para el estallido, anoten 24 de marzo. La más linda fecha le dijeron. 24 de marzo, dice este señor, no sé, yo no sé dónde saca la info. Pero, debe tener buena data. ¿Anotás, Lucas? 24 de marzo estallido. Fijate, para anotarlo en el iPhone. O sea, a mi ley le queda, mancado un segundo, hoy es 22. Un mes, un mes. Un mes, Javier. Un mes de gobierno. Lo interesante es que además de hacer el golpe, te ponen la firma, ¿viste? Lo vamos a voltear nosotros, te dicen. Es muy impresionante. Digo, así trabaja la mafia, no lo digo por este chico que es divino, un gran actor, ¿no? Coquito, Vasquito, no sé cómo era. Pero digo, que digan nosotros te vamos a voltear, es como lo al bistur comiendo pochoclo, diciendo, nosotros lo vamos a voltear, firmado Pepe al bistur. Así actúa la mafia, ¿no? Ahora, ¿por qué hay tanto interés en que esto fracase? Yo creo que el gobierno, mal o bien, está tocando intereses pesados, fibras íntimas. Porque de alguna manera comenzó a desactivar un sistema muy podrido. Porque ha tocado, yo diría, los negocios y negociados de los gerentes de la pobreza. Referentes como Grabois manejaban fondos por 200 millones de dólares. Fondos fiduciarios, después veremos... Hay una frase que dice que nadie es kirchnerista gratis, ¿no? Nadie es kirchnerista gratis. Un ejemplo más. Me levanté con una gran alegría, la tapa de Clarín, la tapa de la nación, bueno, inventando, difamando, diciendo cosas que son absolutamente mentiras, atribuyéndome, manejo de fondos públicos, con los que no tengo absolutamente nada que ver, porque no fui funcionario. Una serie de clásicas operaciones de difamación, de calumnia, de creación de odio. Ahí estaba el ingeniero Grabois, perdón, el arquitecto Grabois. No sé cuál es el título, ¿bien, de Grabois? Digo, cada día que pasa nos vamos enterando de las nuevas cajas de este hombre, ¿no? Igual, muy bien. Felicitaciones por él. Hoy contó Mariano Roa, acá en Radio Rivadavia con Marcelo Longobardi, obviamente en Clarín, que el fondo fiduciario de la gente de Grabois manejaba gastos por más de 200, 1.244 millones de dólares. Mucha plata, pero mucha, mucha, mucha en serio, ¿eh? La Secretaría de Integración Sociourbana. O sea, Grabois hacía cordón cuneta, casas, urbanizaciones, construcción. ¿Alguien sabe dónde están las casas de Grabois? En serio, es ingeniero, es arquitecto, es constructor, ¿lo vieron alguna vez con un casco a Grabois? A mí me hace acordar muchos sueños compartidos, en serio, ¿no? Pero de verdad, donde el Kinerimo le entregó una recontra caja, igual bastante más humilde que esta, a Bonafini y a Joclender. Te digo algo, la caja de sueños compartidos al lado de la caja de Grabois es un poroto. Es un poroto, en serio, ¿eh? Mirá, de 6.500 obras reportadas solo aparecen terminadas 400. Un 6%. ¿Dónde están las casas? En serio, lo pregunto, ¿dónde están las cloacas, Grabois? ¿Los cordones cunetas, dónde están? Te voy a dar un solo dato. 2001, peor momento en la historia argentina, ¿estamos de acuerdo? Había en todo el país 385 villas. ¿Cuántas villas hay ahora? Según el Registro Nacional de Barrios Populares, 6.400 villas. Repito, 2001 había 300, ahora 6.400. El kinderismo con Grabois y toda esta gente multiplicó por 16 la cantidad de villas. ¿Y cómo puede ser? Y nunca hubo tanta plata para los pobres, supuestamente. Nunca, jamás. ¿Cómo puede ser? Se gastaron cientos de miles de millones de dólares para los pobres y hay más pobreza y hay más villas. O son inútiles o son chorros. O las dos cosas. ¿No? O son inútiles o son chorros. No sé cuál es peor, ¿eh? No sé cuál es peor. A mí me parece que son las dos cosas porque Milagro Sala, José López, Sueño Compartido, Fútbol para Todos, Los Yates de Jaime, Chicone, La Ruta del Dinero, Las Estancias de Lázaro, Otesur, y me da que pensar, ¿no? Los cuadernos. Y ahora este chico inofensivo manejaba mil doscientos cuarenta y cuatro millones de dólares. ¿Vos sabés qué se puede hacer con eso? Fui a buscar a chequeado.com. 150 hospitales con esa plata, ¿no? 40 millones de AUH se puede pagar, 18 millones de jubilaciones mínimas o 12 millones de salarios mínimos, pero se lo dan a Grabois para construir, entre comillas, o tal vez están las casas, yo no las vi, ¿eh? Para construir casitas, para que lo entiendan, la gente de Grabois manejó un punto del PBI. ¿Vos sabés lo que es eso? Un punto del PBI es una locura, ¿eh? Es una barra basada, es una animalada. Entendamos esto y ya cierro. Para que haya 21 millones de pobres tiene que haber por lo menos mil hijos de puta que se robaron un país. Si no, no hay 21 millones de pobres. ¿Entendés? Para que haya 50% de pobreza tiene que haber mil hijos de puta que se quedan con la plata. Si no, no. Más en este país donde sí hay plata, sí hay plata, pero se la quedan los chorros. A propósito, y con esto cierro, me encontré ayer con un fragmento de este señor Maturano el que paró ayer el país, el de los trenes. Mirá. Hay un millón y medio de argentinos que hoy tienen más de un problema porque no viajan. Sí, nosotros tenemos problemas todos los días. Ah, y la gente también. Para conducir los trenes que no están en condiciones. Bueno, eso me parece bien que ustedes luchen, pero ustedes paran un servicio como si fueran los dueños y no son los dueños. No, si tampoco queremos ser los dueños. No, bueno, pero tienen una muy patotera. Si tanto queremos ser los dueños, agarramos el ferrocarril, vámonos, tomamos el ferrocarril. No, lógico. Yo lo invito. Tenemos los huevos necesarios para tomar el ferrocarril y hacer lo que nosotros pensamos. Hay que ver los huevos que tienen porque si yo los pongo en Constitución con un cartel, perdón, si yo los paro en Constitución ahora con un cartel que dice soy Omar Maturano, el secretario de la fraternidad y para el servicio lo putean en chino de acá hasta mañana porque la gente está harta de ustedes. Yo no tengo ni si está harta de nosotros, bueno, pero no está harta de los compañeros que nos presentamos. Bueno, este es Maturano, una charla con Bilout. Resulta que este sindicalista que tiene tanto huevo tanto huevo es millonario como casi todos los sindicalistas. Pero te voy a dar tres datos y ya está. Sueldo bruto cuatro millones de pesos. Es instructor en operadora ferroviaria social del estado. Después tiene la caja del sindicato. Eso es la chiquita. Eso es el Coblan diría un amigo mío. Tengo un amigo que dice eso es el Coblan, el blanco. Tiene un Audi A5 que ayer lo contábamos 60 mil dólares y tiene una mansión de tres pisos en Belgrano R en la calle Plaza en la zona de las embajadas. ¿Viste? En la embajada de Hungría esa zona. Divino, divino. Sabes lo que es la casa. Te caes de culo. No sabes, pileto. Y me cuentan, esto lo pongo en duda entre signos de pregunta, desconozco, me lo pregunto, si tal vez la esposa, tal vez no, maneja un restaurante llamado Olegario en la calle Freire. El que estaba antes, viste ahí, Libertador, el túnel. Que alguien se come. Nunca fue. Frente a terrenos ferroviarios, siempre ferroviarios, claro. Los trenes, qué caja los trenes, qué caja los 30 mil, qué caja los trenes. Y hablando de eso, no te olvides que hoy se cumplen 12 años de la peor masacre ferroviaria de la historia, ¿no? El 22 de febrero 2012 murieron 52 personas por la corrupción de Jaime, de Schiavi, de De Vido, de Cristina y compañía. Y ese día todos aprendimos que la corrupción mata. Por eso, la Argentina ya tuvo demasiados flautistas de Hamelin. Demasiados. Esta vez hay que cazar a las ratas de verdad. no te unirnos. No te pimpás. No te pimpás. y la corrupción. Vamos a cesar